Siempre cuando hacemos una masa la dejamos 30 minutos de descanso en bloque, ok, antes de hacer cualquier tipo de producción, cualquier tipo de trabajo, se tiene que dejar 30 minutos de descanso en bloque y después hacemos la forma, ok, o boleamos o hacemos las formas del pan. El ideal del pan es tener ya unos moldes que se utilizan por el pan, pero yo adopté siempre otras maneras, una manera, digamos, más sencilla, más a la mano, digamos, dentro de las pizzerías, porque no es una panadería, entonces yo utilizo la herramienta que tengo en la pizzería para reproducir pan, que es el horno eléctrico, igualmente que llega a una temperatura alta, aunque por el pan no hace falta una temperatura alta, el pan cocina, si cocino poco pan, 180-220 grados, visto que yo cocino muchísimo, voy a subir el horno muy, muy alto y después lo veréis, pero hoy vamos a formar unos panes y a dejarlo fermentar 24 horas, ok, y mañana por la mañana, cuando hayan pasado las 24 horas, los sacamos, los cortamos, le hacemos las incisiones y lo hornearemos, ok, para ver el resultado de una masa de pan de 24 horas de fermentación, minutos, ok, pero primariamente vamos a hacer las formas del pan, ok, así mismo, vamos a hacer aproximadamente de un kilito, un kilito, ¡Suscríbete al canal! Y esta es la manera ideal, aquí tenemos la bola de masa un poquito alargada, la manera ideal es esta justo, las esquinas meterla en el centro, hacer este tipo de pliegue se llama también, y desde aquí, desde aquí empezar a enrollarlo por dentro, ayudándose con el mármol también. ¿Veis? Entonces, de los lados meto dentro, y desde el centro, voy tirando para afuera con las manos, y voy formando el pan, famoso pane cafone. Bien. 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 ¡Suscríbete al canal! Voy a buscar después unas bandejas de fermentación, como por ejemplo estas. Bandejas de fermentación y las pondré a fermentar una, dos, tres y cuatro por caja. ¿Ok? Tapamos. Y dejo otras dos horas de temperatura ambiental, después en la nevera, directamente para veinticuatro horas. ¿Ok? Hasta mañana, familia. Y esto es el resultado del pan veinticuatro horas después. Sobre todo con un solo pliegue. En el pan se le pueden hacer los pliegues. O sea que sacar el pan y volver a encerrarlo. ¿Ok? Ese es un pliegue. Le hace muy bien dejar descansar dos horas más. Esto solo lleva un pliegue. Hicimos la masa, la sacamos, descansamos, la pusimos, le decimos ya la forma. Dos horas más, temperatura ambiental y directamente en temperatura controlada, veinticuatro horas. ¿Ok? Hasta veinticuatro horas después, que la masa ha crecido tanto. ¿Ok? Ahora vamos a hornearlo. ¿Ok? Vamos a ver cómo se hornea. Lo primero que tenéis que saber, es que esta masa tiene un aire, que se ha acumulado durante veinticuatro horas. Si lo tocáis, se puede notar, tiene aire. Este aire no se tiene que perder. Como con la pizza, igual con el pan. Si nosotros maltratamos la masa, la tocamos de manera errada, le vamos a quitar este aire. Entonces la masa del pan ya no saldrá con aire. ¿Ok? Entonces es fundamental ser muy delicados en los movimientos. Ponerle un poco de harina. Y ir despegando de donde se puede pegar y no salir bien de la caja. Lo que tenemos que hacer es sacar de esta caja, de manera que no se vaya estropeando, deformando, perdiendo aire. Entonces, ponemos un poco de harina también aquí. Vamos despegando de los lados. De todos los lados. Y le vamos debajo. Intentando que no se despegue, que no se quite el aire. Entonces, cuando lo tenemos ya medio despegado, de todos lados, lo ponemos para empezar a hornearlo. Preparar para hornear. ¿Qué es esto? Va a ponerle harina en todas partes. Despegarlo quiere decir de todas partes, también de abajo. Y volver a darle una forma. Una vez que lo tenemos aquí, le damos unas incisiones. Con un cutie. Con un cutie. Lo ponemos en la pala. Ok. Como veis. Y vamos al horno. 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 Y el último pan, que lo quiero ahí a la esquina. Miren qué bonito. Visto que estoy poniendo mucho pan, he tenido que subir la temperatura a 300, pero un discurso de frío del pan, porque metiéndolo dentro del horno, un pan frío de la nevera de 24 horas, tende a ser muy frío, entonces absorbe mucho más calor. Entonces ya no son los 210 grados, pero unos 300 grados para compensar esta pérdida de calor dado por la nevera, por el frío del pan que absorbió de la nevera. Entonces ya se va hinchando, como podéis ver. Tempo de cocción son 15 minutos de este lado y después le doy la vuelta, le doy otros 10 minutos. Son alrededor de unos 20-25 minutos de cocción. En casa igual, nunca mucho más de 30 minutos de cocción. En casa 180 grados, 200 grados. Pero vamos a ver el producto final. Ahora esto lo dejaré 25 minutos, lo sacamos y vamos a ver cómo ha habido esta masa. Os recuerdo con una malla glutínica perfectamente desarrollada. Vamos a ver el pan de Andrea y de Roma Bella cómo ha salido. Hasta luego, familia. Las incisiones son fundamentales. Estos cortes se pueden hacer de varias maneras. 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 Estos protectores se pueden hacer de varias maneras. Y los cinco�as es que ya se pueden hacer de varias maneras. Las más comunes, pero la toma de material. ¿Cómo hago yo aquí? que es la central como pero se pueden hacer central de mil maneras más como por ejemplo esto y ¡Gracias! 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 ¡Por cierto! Una cosa que quería mostraros Las palas, ¡nunca las apoyamos directamente en el suelo! Siempre le ponemos cartones debajo Hay cartones Ok, que puede parecer que lo ponga en el suelo Pero no, hay cartones, lo pongo ahí en el suelo Por una cuestión de comodidad Pero siempre hay cartones que cada uno o dos días se van cambiando Ok, cajas de pizza nuevas Así que no tocan el suelo, no os preocupéis Ok, ya hicimos incisiones distintas Cortes distintos A estos panes Y ya solo falta el resultado final Vamos a probarlo más tarde Dejamos enfriar Porque también es importante que el pan Deje un tiempo para enfriarse 10, 15, 20 minutos, ok Mientras tanto Han pasado 15 minutos Y mira que doradito y que bonito que está saliendo Vamos a sacar el pan ¿Ok? ¿Cómo hay que hacer para reconocer que el pan está bien cocinado? Mira, primero Vais a ver que bonito es que es Y huele a pueblo El domingo por la mañana Mira, que bonito Mira, que bonito ¿Qué bonito es que el pan está bien cocinado? ¿Qué bonito es que el pan está bien cocinado? ¿Qué bonito es que el pan está bien cocinado? Oigan Pero ya con el color Tiene buena pinta Ok Esperamos que se enfríe un poco Y después lo voy a comer Ciao familia Y aquí tenemos nuestro pan Y aquí tenemos nuestro pan Y es una delicia Es una delicia Mire Que agujeros Que aire Esponjoso La corteza Fina ¿Veis? Y delicioso Un sabor Impresionante Y aunque Lo comprima Se vuelve a abrir Delicioso Bonito Y delicioso Ok Receta de la masa La pongo en las descripciones Tempo de horneado Al horno En temperaturas Lo pongo en las descripciones Y es el resultado final Que es Una delicia Voy a sacar algunos más Esto ya se había enfriado ¿Veis? Los cortes Y lateral Resultato final Ciao familia Muchísimas gracias Suscribiros No os olvidéis De hablar muy bien De este canal Ciao